Bienvenidos, bienvenidos a todos a un episodio más de Kingscape 80. Ven, hombre, Isaías. ¿Es un pajarito? ¿Tenemos pajarito? Sí, te vas, te vas. Ay, porras, Isaías. Ya le iba a ser así. Saludos. Bueno, bueno. ¿Cómo andan todos? Bienvenidos, razas. Bienvenidos. ¿Cómo andas, Carlos? Aquí nomás, mira. Echándole ganas. ¿No hay de otra? ¿Esos juguetes no se compran solitos? Ya estamos viejidos. ¿Cómo andas? Aquí, nomás, ando legal. Los monitos no se pagan solitos. ¿Y aquí cómo estás tú, Isaías? Va a sonar la juventud, la voz de la juventud del programa. A ver. Bien, bien, bien. Todo tranquilo, todo tranquilo. Teníamos tiempos sin vernos. La gente no sabe, pero duramos unos días sin vernos. Y bueno, casi que Carlos llegó extrañándonos y abrazándonos. Sí, a veces. Sí, hay veces que grabamos por cuestiones personales. Grabamos un par de podcasts en un solo día o así. Tampoco es capaz para presumir nada, pero andábamos por ahí de vacaciones. Sí, estuvimos un ratito por ahí fuera. Entonces nos tocó grabar los episodios con tiempo. Y sí, ya teníamos un rato que no nos viven. Pues yo estoy jodido. Yo tengo que andar trabajando. ¡Ay, Carlos! Los jodidos tienen que trabajar. ¿Verdad ahí, Isaías? Ahí está. Se tira el suelo acá, mi compadre. Pobrecito. Comprándose un Savage He-Man. A ver. Comprándose un Luke Skywalker con el doble sable. Comprándose un... ¿Qué otro era? ¿Qué otro? Me mandaste otro. El Yagua. Ay, pero pobrecito. Pues sí, pues los que no se compran solitos, pero tú sabes, todo esto es jodido ahí. Por favor, mándame el dinero, un centavo de ayuda por día. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo van esas piezas nuevas que te agarras? La verdad es que te agarras en una buena... Sí, sí. Estoy bien contento con las piezas. El grade del Savage He-Man, hombre, está. Está con todo ese. Y pues el Yagua, pues sabes, queríamos... Yo quería una de esas también de vinil, de capa vinil. Ah, perdón. Si es que no aclaramos. Era un Yagua de capa de vinil también. Sí. Y ahora tengo juntito con el... La capa de... El Iledi de capucha removible. Ajá. Y ahí están los dos hermanitos ahí al lado. Ay, pobrecito. ¿Cómo sufro el muchacho? No tiene dinero. Pues no, no. Estoy jodido. Ay, por favor. O sea, ya no tienen ni idea de cuánto... De cuánto... Y lo peor, lo peor es que Carlos llegó quejándose de que la troca se le dañó, de qué tal... Y me entero de esto. Imagínate. No, imagínate. Pues sí, güey. Ay. Mira, que... Ni me digas. Ya ves y... Que venda el... Esos dos. Con esos dos se compra otro coche. El Yagua y el... ¿Cómo crees? Ah. ¿Cómo crees? Ese es de lo que hablamos otra vez. ¿Qué es el priority? ¿Cómo se dice el...? ¿La prioridad? El carro o los bonitos. Para mí son los bonitos. Por aquí pasa el autobús. Yo que yo... Ajá. Ahí el autobús hay entre todos. Por aquí pasa el autobús. Si uno agarra un Uber o algo, a ver qué. No, pero lo que dices, con esas dos figuras, si hubiera comprado un carro para que te dices una idea. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí. Shopping. Shopping también para un carro. Qué loco, ¿no? Qué loco. Hace poquito vi una, un, un, que se vendió en una subasta, el, el Boba Fett de cohete de, que se dispara. Ajá. Oh. Se fue en, ¿qué fue? Doscientos y... Doscientos y... Doscientos y... Algo así. Y sabes que eso que rebajó, porque hace como tres años uno se vendió como por doscientos ochenta y seis mil millones. Dos millones, mil dólares. Eh, pero... Sí, o sea, te hablábamos de que un par de figuras te compran un carro. Esa figura te compra una casa, o sea... Esa figura... Ah, bueno, al menos aquí en Houston. No sé dónde estén, dónde estén, este... Viviendo. A lo mejor en California no, no te alcanza por la casa, porque sí. Vamos a un cuarto, aunque sea, pero... Un cuartito, pero... Te compran algo. Pero doscientos y cincuenta mil dólares, este... Sí, cómo de que no. Oh, su... Una pieza zona. Ahora, ¿en qué tipo? ¿Ustedes tienen un número de, más o menos, en su mente, cuánto cuesta su colección? ¿Eso ocurre o no realmente? Ah, es una buena... Es una buena pregunta. Fíjate que sí... Al menos yo... Hay una idea, pero muy vaga. Y siento que estoy súper mal. O sea, no estoy ni cerca. Quiero creer en cierta cantidad. Pero no sé si esa cantidad... Me la imagino porque, una, o creo que mi colección es muy buena. O... O a lo mejor porque quiero creer que no he gastado tanto. O sea, no sé en qué posición estoy. Tengo cierto número en la cabeza. Este... Pero... Mucha gente me ha comentado, es... Tienes una base de datos. Tienes un registro de qué figuras tienes. ¿Cuánto te costaron? Es difícil ponerle... ¿Cuánto cuestan? Porque al medio año va... Se va a modificar muy rápido esa lista. Sí, eso está mejor. Creo que una buena referencia es en cuánto la compraste. Ya el día que se venda, pues obviamente la vas a tener que vender en lo que esté el mercado. Ajá. Pero ya puedes hacer un balance de si perdiste en unas, ganaste en otras. ¿Y eso va a pasar? Por una referencia, no. Por una referencia. Pero... Pero... Es muy difícil ponerle... Si va a ser una base de datos. Pero imagínate. Hay dos cosas. No sé cuánto tengo en dinero de mi colección. ¿Y cuántas figuras? ¿Cuántas piezas tengo en mi colección? No tengo ni idea. No, yo tampoco. O sea, yo no sé si estoy entre las cientos o miles de figuras. Pero pues es que nomás en los G.I. Joes, ¿cuántas figuras son? Uf. O sea, las que tengo. O sea, no sé. Sí, sí. Entre los G... Nomás en Star Wars son como 100 figuras. No cuentan las armas, ¿verdad? No, no, no. Una figura completa. Con su arma. No, no sé si estoy entre cerca de mil figuras. Dos mil, no creo que dos mil, no sé. No creo. Se me hacen muchas. Yo estoy como en los mil... Yo creo unas mil, 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 mil... Figuras. Pero luego en precio, no sé en cuánto. Un dólar cada una. O como unos mil y miemientos. Unos mil y miemientos tengo. Mienteme, como siempre. Este... Las cosas que no queremos aceptar. Ah, volvemos al episodio pasado. que por cierto se puso muy caliente ese episodio, está en inglés pero si tienen oportunidad de ir a verlos nos agarramos de las greñas aquí, ya platicamos con Isaias y me dijo que ya quiere empezar a entrar a las carreras y hacer drogas y hacer vicios y gambling y todo no mentira no sé, fíjate, en cuestión de dinero bueno, no sé cuántos de ustedes que nos están viendo, si tú Carlos lo tengas, tengan una base de datos creo que eso es importante lo hemos comentado una vez, escuché de una historia de un chavo que falleció y se han escuchado varias historias son muy feas, suenan hasta historias de terror de que lamentablemente alguien pasa mejor vida y después pues que se queda ya sea la esposa o los hijos o alguien que a lo mejor no tiene el conocimiento y no tiene una base de datos de qué es lo que tiene porque aunque aunque no sea el precio actual con que tú le pongas 1972 ya pueden buscar lo que ajá, exactamente este straight arms variant snake eyes ok, bueno bueno, ya saben cómo buscarlo pero imagínate o sea, hacer picture search la búsqueda con foto en eBay imagínate un cuarto de más de dos mil figuras pero sabes que hice eso es una buena algo bueno que yo nunca he pensado cuánto tengo en mi colección nunca la verdad ni siquiera te has ni siquiera no, te lo juro yo dos, tres veces me he puesto a pensar pero como lo tengo todo en display por completo empiezo a pero no dos, tres veces lo he intentado hacer y voy entre las tortugas empiezo con la más fácil como por ejemplo las undercover pero luego ya te vas allá y empiezas a calcular y calcular el puro número en las tortugas se te va se te va y luego ya no, o sea no llego a un número exacto ¿y cantidad de piezas, Carlos? yo voy a decir más más de 500 por ahí no es un cuarto así de grande lo que pasa es que Carlos no tiene cascajito no tiene cascajo no tiene el cascajo en México le decimos a la no sé si es la piedra con la que rellenan el concreto o sea cuando va a ser una construcción y vas a poner el concreto pero cuando no es un concreto que diga no es muy importante le echan piedra esa como no sé cómo se llama es una piedra gris así media como es como una piedra nomás quebrada nomás no está hecha polvo y la meten para rellenar el concreto entonces le llaman cascajo entonces Carlos no tiene cascajo Carlos tiene pura pura crema yo sí tengo mucho cascajo yo tengo mucho es lo que por eso porque yo cuando lo que yo colecciono es puro figura que puede si lo mando a agarrar graduar este va a agarrar un upgrade y es lo que yo quiero algo así en mi personal pero está bien al último las figuras que tienes todas están en condiciones buenas también no no es por la cantidad es porque por ejemplo la forma en que para mí hace un display cuando tienes una o sea una cierta aunque sea figuras de cascajo por decir la de las más baratas de la línea me gusta ponerlas en su y después ya pones arriba de gamada un poquito más alto del nivel un poquito más alto las grills las santos griales sí pero nunca he puesto a pensar exactamente un número ni en ni en precio ni en cantidad de figuras fíjate una vez te digo puedo puedo decirte un número pero sé que voy a estar totalmente equivocado puedes no puede ser que sí pero tampoco si ya tienes un número en la mente no va a ser que estás muy muy mal si ya tienes algo en la mente es porque ya los figurates también hay más o menos como dices el mercado sí a lo mejor lo estoy no no sé bueno no sé nosotros hablamos una vez eso y me acuerdo del número que dijiste yo digo que estás por ahí yo digo que sí ya no me acuerdo qué número dije pero bueno ahorita les mando la dirección oye ese es un miedo por eso no vamos a hablar de números en eso porque pues tú sabes no es el tema de hoy era hablar un poquito de la cultura del coleccionismo y la verdad esa pregunta dice yo no me la esperaba y la verdad cae como a nivel de dos es parte de toda la cultura que se vive detrás del coleccionismo una de esas es que se recomienda mucho es hacer una una base de datos una base de datos de tu colección y eso sí es muy recomendable pero nadie lo o sea bueno poca gente que yo conozca lo tiene bueno pero ¿por qué pensas tú eso? ¿por qué razón? ¿por la huegonada? ¿por qué? para mí es flojera mira no 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 ya va ya va en un momento no fue por flojera si lo haces desde un inicio si eres organizado y eres de un inicio que empiezas a coleccionar es muchísimo más fácil sí porque si tú estás acostumbrado a manejar el QuickBooks o hacer es lo que debía hacer hacer un spreadsheet ajá un Excel bueno esto es más fácil porque desde un inicio ya lo tienes y cada figura que compras bueno la compré antes de que te llegue ya la agregaste a tu a tu a tu base de datos el problema es que cuando no está esa cultura del coleccionismo de la que queremos hablar desde un inicio que simplemente al inicio a veces nomás empezamos a coleccionar por coleccionar yo me di cuenta que necesitaba una base de datos yo creo ya cuando era muy tarde porque ya tenía cientos de figuras y dije diablo para comenzar para empezar ahorita ahí me dio flojera sí pero aún así ahí pude haberlo hecho porque todavía no tenía ni la mitad del otro cuarto o sea se me hacía mucho pero pero debí de haberlo hecho pero también ya mirando la cantidad lo que piensas del número en dinero lo que tienes es algo que sí se tiene que hacer pero es que se tiene que hacer pero yo no lo veo como algo que fíjate ojo si hubo dicho que no es como que quiera vender la colección y últimamente he estado vendiendo pero creo que y todo el mundo me decía vas a llegar a un punto en el que vas a empezar a purgar tu colección al principio no les creía pero entre que por por gusto y por necesidad y lo hablamos en el podcast pasado dije no creo que es tiempo o sea estoy vendiendo unos dobles que pensé jamás sabes que los voy a poner aquí para que la gente lo mire están todos embolsados está bien los hubiéramos puesto aquí hay que jugar aquí hay que jugar aquí son unas figuras de tortugas ninja y por ahí algunos shows son de las como las tortugas son un poquito más difíciles de conseguir pero porque los tenía duplicados los tengo en tarjeta y los tengo sueltos y en su momento pensé dije no si algún día los vendo los vendo en tarjeta pero a la hora de la hora dije no no el display se ve mejor los de tarjeta entonces dije ah bueno pero si llega un punto en el colección donde que me lo dijeron a mí y yo no les creía y si o sea no se me hace difícil ahorita purgar mi colección que es lo que estoy haciendo pero es que estás entrando también en otro ándale pero bueno pero fue ya como para entrar en en otra en otras en otras figuras estaba una figura que de Dragon Ball es una es un un santo grial ese sí es es una pieza no sé si es santo grial pero es muy cerca de y dije no prefiero vender unas que tengo repetidas para poder agarrar esa sí y en menos de medianoche es más ni siquiera los publiqué ni en mi Instagram ningún lado con puros conocidos hey vendo esto vendo esto hombre así vendí claro ahora que ya tengo bueno voy a vender un poquito más por ahí voy a sacar a los a la venta pero 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 se vendieron unas cosas compré otras lo cual estoy estoy bien contento y y creo que es parte de toda esta cultura no o sea hay etapas hemos hablado de etapas hemos hablado de adicciones bueno las cosas como va a decir un coleccionista pues es coleccionista pero los años que tienes y la gente que te dijo uno de los días vas a querer vender tus figuras verdad te lo aseguro que ellos ya tenían años y años este coleccionando y por eso ellos ya te pueden decir los otros yo también te puedo decir yo un día vas a querer vender algo para reponerlo con otra línea que vas a querer yo lo hago también es algo que pasa pero tú como apenas tienes que como tres años no reconoces no reconoces todavía pero ya lo estás porque no he pasado pero ya lo estás mirando ya con tiempo y ahorita estoy vendiendo lo que tengo repetido o sea he visto gente que dice no ya tuve esta línea me voy a hacer de esta línea para comprarme de otra siento que todavía no llego ahí porque todavía tengo pero creo que eventualmente o sea ya viendo un poquito a futuro si hay dos o tres líneas que digo a ver a cuál línea yo creo que una de las que vendería bueno por ejemplo las que nunca compré y nunca le seguí por ejemplo Batman de la serie animada ok es una que la tengo ahí casi nadie ve que la tengo porque la tengo hasta mero abajo ok por ahí la otra puede ser las gárgolas que me gustan mucho fue muy bonita la caricatura me acuerdo mucho tengo muchas memorias de esa caricatura pero creo que puede ser una línea de las que compré me gustó tengo sueltas tengo selladas pero creo que puede ser una de las líneas que puedo llegar a sacar no sé exactamente qué otra línea pudiera pero sé cuáles son las intocables ¿a cuáles son? los de Tortugas Caballero del Zodiaco Dragon Ball por ahí este Gato Samurai Frankenstein los Shogun Waters todos todos y nada de Mazumat no dijo nada de Mazumat es que esa es obvia esa es obvia todos todos nada de Mazumat te voy a decir algo te voy a decir algo si he de vender toda mi colección me quedo con Muscle Mods si me permites quedarme con tres líneas me quedo con Muscle Mods Caballero del Zodiaco y Dragon Ball se va todo se va si tuviera que vender algo así Caballero del Zodiaco para mí es una de mis favoritas ahora y mencionaste Motu no se vende si tuviera que vender Motu es para los hombres para los hombres viejos de los 50 para arriba ¿verdad? 50 para arriba bueno Motu y con todo respeto a las canas pero Motu y Gia son un poquito más no no fueron de mi época para ser honestos te van a agarrar me gustan las llegué bueno ya yo no me tocó verlas pero Motu si lo llegué a ver ya en repeticiones obviamente yo nací en el 84 ok y ya me tocó verlas ya estás viejito mano estamos este pero si este no sé o sea obviamente estamos hablando casos hipotéticos no quiero decir que ya voy a vender todo pero tú dijiste también que las tortugas era como una de tus favoritas líneas de todos si pero si tuviera que vender todo yo me imagino que es porque tengo que estar en problemas ya sea financieros o me tengo que mover de alguna casa y eso ocupa mucho espacio o sea si estamos hablando de un si yo tuviera que vender o sea me estoy yendo a pensar por qué tengo que si tuviera que no por gusto porque me muevo una casa más pequeña ahora si vendo tortugas ninja creo que me quedaría con las las undercover no pues tú dijiste todas las tortugas sí dije sí dije pero trataría que trataría que el set de undercover que tengo ese sería el último ¿y tú? yo nada yo me quedo con todo yo me quedo con todo tienes que vender algo te vas a cambiar de casa te vas a casar imagínate no me asustes a ver este me quedo con ¿qué vendo? ¿qué me voy a quedar? puede ser ¿qué te quedarías? es más fácil me quedo tiene tres líneas para quedarte me quedo con el Motu con las tortugas y con el G.I.J.O. Motu G.I.J.O. 80% de la colección sí el que tiene las cosas que tiene más no pero sí tiene un poco de todo pero ¿cuándo vamos a ver tu colección completa Carlos? uff pues tengo cosas en cajas aquí puedo traer unas cosillas para que lo puedan mirar pero no yo quiero algún día poder ver tu colección Carlos obviamente sin presión sin meter y que se llame el quirófano y que nada más entres así con ropa y quirófano y todo así esterilizado con guantes esterilizado mejor encuerados mejor encuerados así para que evitar este no, no, no no, mejor no ya, ya no me hagas hablar Carlos este bueno a ver ¿tienes algún proyecto de armar algún? sí acuérdate que hablamos eso una vez de display de hacer el display todavía estoy tienes un display pero en ese display ¿qué cantidad tienes de tu figura? ese display es puro ahí tengo los más o más tengo ¿unos 10%? ¿20%? ¿30%? no, no, no como 10% de lo que tengo tengo de todo eso es para que mire yo miro lo que me gusta de puro yo soy vintage me gusta de todo tengo de los tiger sharks este de los ni tengo los silverhawks ahí tengo más o más tengo batman este tengo el godzilla de shogun también el rodan este ¿qué tengo más? tortugas earthworm gem cosas así sí algún día ojalá esperemos yo diciéndole a Carlos cuándo vamos a ver su colección y yo teniéndola en display ni siquiera le he hecho un video estamos planeando hacer un video un pero bueno a ver si un día hacemos para ponerlo en el canal un video de la colección completa hablando de esto de la cultura hay de la cultura del coleccionismo hay varias caras una que es la cultura por así o el hecho el coleccionismo real que es el tangible el que podemos nosotros el que experimentamos todos los días ya sea comprando en línea ya sea comprando en vivo pero es el coleccionismo que tú experimentas que cada quien experimenta pero después está el otro o no es un coleccionismo pero está esa experiencia que uno tiene a través de las redes sociales de de esta cultura en el coleccionismo sobre la creación de contenido que al final de cuentas somos partícipes nosotros no andamos haciendo cacerías de juguetes ni nada pero decidimos abrir un canal para platicar sobre la literalmente sobre la cultura del coleccionismo o sea en sí el tema de hoy es la cultura del coleccionismo pero en realidad si el podcast tuviera un concepto es literalmente es eso es la cultura del coleccionismo lo que experimentamos los coleccionistas lo que miramos también de los otros podcasts o de los cuando van hunting todo eso a mi cacería lo queremos les gusta hablar de eso y bueno y decidimos abrir un canal de un podcast y demás ahora hay otros canales que hablan de muchas otras cosas que que fomentan el coleccionismo o la cultura del coleccionismo de diferente manera hay gente que como yo creo que el más popular es el la cacería ¿no? sí eso es lo que yo he visto cuando van a de cacería y pues van de viaje a mí me gusta mirar eso ese es otro el otro es el el que le llaman el toy review o el que es el el que el que ponen el monito y si está bueno o si no o los unboxings o que empiezan a revisar el y te dicen del año cuando salió o si es la historia o si es nuevo y todo eso eso es otro tipo de video de contenido ¿hay algún tipo de contenido que tú prefieras o algo que tú consumas más? pues como te dije cuando van de cacería me gusta mirar cuando salen para otra ciudad como hasta cuando se van para Japón o o en Chicago cuando van para el toy show nomás miro todos los juguetes que venden y dije ala no hombre eso es bien bonito para mirar y para mirar que el mercado que gente todavía está enfocado en coleccionando así es un grupo una comunidad bien grande y me gusta eso y para mirar eso y para mirar las figuras que tienen ahí dije no hombre ¿qué tanto te influye? bueno no sé yo ya van dos tres veces que quiero ir pero de nuevo por mi trabajo no puedo pues tenemos que ir acaba de pasar el de Chicago antes de eso recién pasó el de Ohio tenemos que ir tenemos que hacer algo para porque de cacería nunca no voy a decir que nunca pero yo no me acuerdo cuando fuimos salir nada más que nunca hemos salido de cacería como tal hemos estado en eventos donde tú estás como vendor pero ah pero los dos no han ido de cacería nunca no nos agarramos de la mano nos agarramos a los besos y todo pero de cacería nunca hemos y ustedes al iniciar en el coleccionismo sabían que existían los creadores de contenidos de coleccionismo o no sabían que esto existía y les sorprendió a mí me sorprendió yo bueno pero vamos a estar de acuerdo como yo soy nuevo a mí me sorprendió todo o sea cada etapa que yo descubrí me sorprendió que hubiera ese tipo de creación de contenido me sorprendió que hubiera tanta gente que consumiera ese contenido eso es lo que me sorprendió a mí cuando yo veía los videos de Matt Hunter de Raúl mucha gente consume este contenido me sorprendió la comunidad que es muy grande me sorprendió en su momento que había shows de juguetes vintage o sea sabía que me imagino yo alguna vez bueno yo ya sabía de la Comic Con y todo eso pero yo por alguna razón no esperaba que hubiera vintage y aunque en la Comic Con hay vintage no es especializado hay convenciones que es el Power Con está buena el Chicago Toy Show este año no lo van a hacer ya no lo había anunciado el Chicago Toy Show el Great Ohio Toy Show el Tohayo hay varios hay varios que pero pues casi todos son para allá para Chicago para Ohio los buenos grandes los donde dices bastante vintage no quiero decir los buenos porque otros van a decir espérame el Comic Con es la mejor pero los buenos para lo que nosotros para lo que nosotros coleccionamos que es vintage creo que creo que en Ohio Chicago por allá a lo mejor California pues en California ¿qué es lo que hay? yo sé que hay Comic Con es en Comic Con pero es que en California hay un poco de todo o sea la verdad si hay pero un show así grande que como el Chicago Toy Show todos saben de eso antes antes el la Power Con salió de California sí eso sí eso sí ahorita no sé está está de Comic Con está de LA LA Con ese no lo conozco hay dos tres que sí sí creo que son grandes pero no no como los más conocidos para mí son el Chicago sí y el el Great Ohio Toy Show esos son los que donde tenés quisiera llévate vente a tu casa vete para para comprar porque vas a tener que todo no y lo que lo que veo y creo que son los dos es que antes del show ya todos desde el hotel o sea ya todos ponen sus hacen sus puestos la gente en el Chicago desde el hotel creo que también en el de Chicago es primero el día anterior en el hotel y luego el día un día dos días anteriores en el hotel un día antes creo cuando están estacionados o ese día antes de empezar están todos los carros estacionados de los vendors para acomodarse y como tardan en línea hacen mucha fila dicen que los carros los abren con ya las figuras y ya la gente está comprando ahí o sea es una cultura que un evento es un día qué bonito pero pero es un es un suceso si tú llegas al día al mero día del evento ya vas tarde o sea porque ya se hubo ventas en los cuartos de hoteles o sea los cuartos de hoteles se hace un piso tú y se ellas y y se abren las puertas todos como que se ponen de acuerdo y el cuarto lo convierten en un en una tienda cada cuarto entonces tú entras a cada cuarto y tú ves un tipo lleno de Hot Wheels y luego has otro tipo lleno de mezcla de moto y de en el hotel pero y dónde dónde ponen las cosas ellos ellos como como van al al show ellos van al show a poner en sus maletas a traer sus racks sí ah bueno ellos vienen vienen en carros ellos viajan en carro y casi todos son vendors del área por eso es muy todos los vendors de 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 Ohio de de Chicago de hay mucho mucho hay mucho hay mucho mucho vendedor porque pues es cuando donde comenzó la Kenner Mattel está por allá también todas las 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 entonces es una experiencia que a mí me gustaría vivir solamente la he visto en videos entonces a mí me gusta consumir ese tipo de videos ahora hay veces que dices un un tipo ya ese es donde bueno a mí me gusta apoyar a la a la gente pero a veces que dices y aquí va a ser un poquito controversial sorry si piso callos a ver a ver discúlpenme no es mi intención dirían por ahí es una crítica constructiva a mí pero tú dale tú dale no es para mí es hay veces que dices con todo respeto me dicen bueno checa mi video y digo o sea todos los videos es el mismo concepto ya tenemos a un Mad Hunter ya tenemos a un Raúl el Pelón ya tenemos a un y luego tenemos un tenemos una una gran camada que que quiere ser el siguiente de Mad Hunter que quiere ser el siguiente de Raúl que quiere seguir y entonces hacen como una una calca una mímica de lo que hacen y a veces digo a veces es difícil querer ser alguien más porque es bien difícil para empezar tener el conocimiento de esa otra persona yo puedo entrar a una tienda y hacerme y lo menciono porque es mi amigo Raúl el Pelón y hacerme el Raúl el Pelón y hacerme el ¿qué tal? ¿cómo están mis coleccionistas? y aquí andamos y luego voy a darme la vuelta y aquí tenemos esto y yo no sé lo que Raúl sabe entonces y aquí tenemos pues las tortugas y pues sí ¿verdad? y luego voy a ver y se me va a pasar la variante o se me va a pasar la y lo que Raúl puede ver y yo no y ojo ojo yo lo quise intentar por generar más contenido para este canal y tengo un par de videos que grabé así como entiendas y dije no es lo mío no se me da pero fue decisión propia ahora después quise grabar unos como unboxing tipo no sé quién Raúl también hace unboxing quise ponerle ahí un poquito de personalidad pero no me da o sea no soy o sea por ejemplo ahorita en el podcast yo me siento en mi ambiente porque estoy platicando y a mí me gusta hablar huevonada y media yo me siento en mi espacio en mi espacio o sea en mi entorno ahora no digo que nadie lo pueda hacer pero si alguien quiere venir a hacer lo que tú haces lo que yo hago es difícil no digo que lo que yo haga es difícil es difícil querer ser como esa otra persona sí entonces ahí es donde digo a ver si no me metí en camisa de once varas no es porque quiero pisar callos yo entiendo lo que estás diciendo sí 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 pero traten de poner su su ahora yo no digo que cuando abrí el podcast o empezamos el podcast fuéramos el único podcast me imagino que ya había podcast lo que sí sé es que no había tantos entonces dije bueno es una oportunidad este yo no veo como podcast de juguete vintage no veo tanto de este me gustaría abrir un tema para esto la cultura del coleccionismo especialmente en el vintage son bienvenidos todos si alguien más que colecciona otro tipo de de juguete que no sea vintage bienvenido hemos tenido aquí invitados que coleccionan otras cosas que no sean vintage pero para mí era abrir un canal ahora hay veces que no sé qué tú piensas de de eso del que ya es muy repetitivo a veces o sea sí I mean yo estoy mitad mitad con eso I mean mira yo digo cuando comienza cuando una persona vemos una persona quiere quiere comenzar su un podcast o hacer hunting cacería ellos van a querer ir por los mismos pasos que la persona que le enseñó que miraron claro yo entiendo o sea ellos tienen que comenzar por un lado y ya de allí yo creo que es cuando pueden ya cuando están creciendo ya pueden salir y hacer su propio agarrar su propia onda como quieren hacer pero ellos tienen que comenzar de un eso es cierto eso es cierto todo el mundo siempre te dice quieres empezar un canal quieres hacer contenido lo primero que tienes que hacer es graba lo que sea y sácalo es lo que he escuchado dicen grábalo porque si no lo sacas no tienes de dónde aprender exacto entonces ahí si lo entiendo está súper bien pero te digo no sé si si ya me metí en camisa de once varas discúlpenme no 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 a mí a mí yo pero ahora bueno es un tema muy 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 pero es por eso tenemos este canal porque vamos a hablar de cosas de seriamente y pues ahí podemos cotorrear y para mí para mí o sea yo no voy a esa es otra cosa dentro de la creación de contenido y eso lo que también quería platicar y yo creo que lo voy a preguntar a gente que va a ser mi nueva pregunta para cuando lleguen creadores de contenidos ok para mí es dices o hay que o hay que decir lo que la gente quiere escuchar o lo que tú realmente piensas si me explico porque aquí tú y yo jamás nos hemos medido para o sea tratamos de no decir nombres tratamos de pero tu forma de pensar o sea no la vas a maquillar con tal de quedar bien si si me explico si no el episodio del episodio pasado hubiera sido muy cortito te explico o sea aquí estamos para hablar y exponer lo que nosotros creemos pisando callos ahorita ya me metí a lo mejor en broncas pero es eso yo voy a exponer lo que yo creo yo no tengo filtro para mí es yo voy a decir lo que yo creo no lo que la gente quiere escuchar y eso yo lo dije hace mucho aquí en el podcast yo le dije disculpe mucho raza este es un canal que es de un coleccionista a otro si ustedes se sienten identificados y ven los temas que nosotros hablamos que estamos viviendo bienvenidos y si se suman bienvenidos es un tema que nos gusta hablar pero yo no voy a hablar aquí un tema nada más para como decimos en el rancho para sobarles el lomo y para quedar querer quedar bien con ustedes y para que no sé o sea para hacerles creer que soy otra persona claramente pues claro es lo que digo que mira esto es donde pasa cuando en otros contenidos que yo he visto te dicen que estás mal porque no estás persiguiendo lo que ellos dicen o lo que ellos piensan y es donde están mal yo digo es donde están mal porque tu opinión es tu opinión si tu opinión es eso no quiere decir que tú lo estás haciendo y la gente es mi opinión y mi opinión es lo que todos tienen que persiguir también y ahí es donde yo digo que nosotros hablamos de al chile lo que es mis pensamientos míos y los tuyos también y también las dice a ellas de vez en cuando pero al último estamos respetando a los otros pero yo yo voy a quedarme con lo que yo pienso y tú también y ahí son y no creemos y en ningún momento dado raza crean que nosotros queremos hacerlos pensar como nosotros o sea es una plática que tenemos ahora si ustedes coinciden o no que chido y si nos ayudan en los comentarios que chido pero en los comentarios y te dicen a veces y a veces la raza dice si está bien y a veces no yo no estoy de acuerdo excelente y yo siempre les he dicho aquí se reciben todos los comentarios buenos y malos bienvenido pero ahí es donde hay veces que yo siento que hay ciertos creadores de contenido que por querer quedar bien o por querer aparentar eso es a lo que me refiero dices lo que la gente quiere escuchar o dices lo que realmente piensas se me explica o sea ahí es donde a veces y a ver como a veces a veces yo me acuerdo una vez Ariel dijo cuando empezó a hacer sus youtube no ponía precios no ponía precios o nada la gente ponle precio ponle precio ya cuando le pone precio y le dijeron y él le dice cuánto lo compró ah estás pendejo por qué pagaste y es lo que es lo que pasa es lo que pasa es muy difícil es que ese problema ahí está cuando ahora a lo mejor nosotros somos los pendejos porque para mí hay gente que por hacerle caso a la gente empieza a modificar su forma de hacer las cosas por quedar bien con la gente por quedar bien con el algoritmo por quedar bien con los con los vistas entonces ok está chido si hay un chavo en los comentarios que nos dice oye está chido un tema y creemos que realmente el tema da para mal bienvenido pero no es porque queremos quedar bien con él ahora me han pasado temas que me dicen oye hablan de esto y digo está chido pero no creo que es un tema para una hora o sea es un tema para un comentario de cinco minutos y ya o sea es una pregunta que si tú me haces te la contesto y está súper chido pero no es difícil entonces a veces cuando cuando hay no voy a decir ah porque él me dijo y porque ahora sí voy a sacar ese tema es un poquito más de la experiencia personal sobre este podcast ahora es ahí donde se empieza yo creo que a a degenerar un poquito el contenido en las redes sociales el en youtube en en instagram porque pues ya hay gente pretendiendo ser ¿no crees? sí yo digo que sí la siempre la la mejor forma de hacer contenido es asegurándote que lo que estás haciendo te gusta a ti porque es la forma de mantenerlo a en largos plazos claro existen formatos y no necesariamente una persona que esté haciendo un formato esté copiando a alguien pero si ya tú estás haciendo ese formato y notas que no va con tu personalidad ya capaz debes hacer un cambio como lo hizo Ulisse Ulisse intentó primero ir a tiendas luego un boxing y ahora el podcast y se dio cuenta que el podcast va más con su personalidad y eso te hace básicamente decir la verdad y la gente tiene que entender que algo muy valioso es tener debates y conversaciones y no que todo el mundo esté de acuerdo contigo y no te tienes que sentir mal porque nadie porque las personas no estén de acuerdo contigo lo importante es que existe un debate claro y pienso que en este sentido de los creadores de contenido si tú estás haciendo el contenido por alguien más se va a notar y eso es lo peor se va a notar eso es a lo que yo digo bueno yo pregunto una pregunta usted sabe como dijiste tú de preguntarle a los contenidos a los que hicieron como me dejaron que comenzaron ¿por qué comenzaron ellos? ¿qué fue de razón? ¿fue era para la gente? esa pregunta se la hicimos a Raúl y a Ariel ellos contestaron muy bien dieron sus razones por las cuales empezaron ¿eran iguales o diferentes? no, no diferentes ahí está cada quien tiene su razón pero pero todo va con como que como lo que dice Isaías o sea te acomoda es tu personalidad ojo yo no empecé queriendo hacer videos en tiendas ni videos de unboxing no, no, no yo empezamos con el podcast durante un tiempo quise grabar un par de videos como para generar más contenido para el canal sí publiqué creo que uno creo que un unboxing y me sentí tan incómodo o sea me sentí bien raro hablándole a la cámara a lo mejor me falta si yo pongo más si le sigo a lo mejor porque no estaba yo ahí por eso tal vez tal vez te extrañé no sé qué fue pero no, no y dije y grabé otro y nunca lo publiqué grabé otro que tenía muy buenas cosas de un unboxing muy bueno y nunca lo publiqué no sé no me sentí cómodo o sea pero fue fue porque yo no me sentí cómodo no por y crees que crees que eso sea una señal directa de que en este mundo el coleccionismo para ti es comprar y obtener las figuras y tal es algo personal y privado y te gusta mucho la comunidad o sea cuando llegaste aquí y viste toda la cultura una de las cosas que más te gustó fue la comunidad y crees que eso sea un señalamiento directo a que en la compra y los objetos y los unboxings es personal y la comunidad es lo que más te gusta y te sale porque si yo en algo agarré seguidores y todo en Instagram fue por mis unboxings en Instagram pero no tengo que hablar de la cámara o sea yo en Instagram yo hace mis unboxings salía y a veces abría tarjetas y en Instagram siempre he hecho unboxings sin yo tener que hablar necesariamente videos de un minuto dos minutos menos de un minuto yo me sentí muy raro hablando no sé fue algo que no era yo pues sentí que aunque creí yo a estarlo siendo único o sea que dije no nadie hace con una cámara aquí nadie hace una cámara acá nadie lo hace con un micrófono así nadie lo hace así dije ok voy a hacer algo medio poquito diferente o le voy a poner mi personalidad no me salió o sea no me dio no me sentí a gusto y si tú hubieras dicho ah me salió me sentí bien nomás creo que le voy a cambiar acá no para mí yo quise cambiar todo o sea no no me sentí a gusto para nada ahora con el podcast batallamos al inicio batallé como para hacer el intro y todo eso pero una vez que empezamos a hablar me siento como en mi casa y es lo que pasa porque muchas pues cuando tenemos invitados también pasa lo mismo que voy a decir que digo y tú tú no vas a ir a si eres coleccionista si vives realmente el coleccionismo vamos a tener algo de que platicar aquí o sea estamos por eso estamos aquí ¿no? sí porque estamos en este en este barco que es el coleccionismo en esta cultura del coleccionismo que todos experimentamos y aunque es una comunidad muy grande las experiencias son muy similares o sea así compres en línea así compres en tienda en toy shows la experiencia del coleccionismo muy similar o sea para todos es caro para todos es o sea es difícil de conseguir las piezas es difícil poner un display es difícil a veces compartir cuánto nos costó es difícil o sea todos experimentamos si no una varias de las cosas y eso es lo que creo que nos une en esta cultura y creo que al hablar de eso aquí créeme lo que ahorita lo veo más profundo pero no fue por eso por lo que lo empecé tampoco mira como lo que dijiste tú a mí es lo que me pasó mira cuando tú me dijiste hey quieres hacer un podcast juntos yo también lo pensé es que a mí no me gusta estar enfrente de cámara sí creí que ibas a decir que no porque yo estoy bien cerrado y tú lo sabes yo estoy bien cerrado hasta con la colección hay veces enseñó unas cosillas pero ahí donde lo ven Carlos es tímido y este ahí donde lo ven este pero ya como dices tú ya hablando más haciendo más ya me sentí más y pues contigo más cómodo porque no sé es difícil ojo nos sentimos a gusto pero es un poco difícil también enfrentar esos miedos ahora aquí es donde digo todos mis respetos aunque ahí es donde tiré como que pedradas a la raza del acaba mi 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 complement mi complemento así como se le dice cumplido un cumplido a la raza que intenta es difícil ya entonces nosotros yo creo que la primera era la barrera del idioma tú me dijiste yo batallo con español y yo te dije yo batallo con el inglés o sea ya entonces o sea yo mi aunque no lo parezca mi lengua madre es el español o sea a veces también me trabo en español pero ¿eres francés o qué? pues no porque ni el español aprendí bien este no pero yo nací y crecí en México hasta los 25 años o sea mi mi idioma es el español y el tuyo es el inglés aunque sabes el español entonces es como que nos volvemos a ver y pues hacemos uno en español y uno en inglés y yo yo te ayudo en español y tú me vas en inglés ese tipo de barreras a veces son las que a veces no nos dejan hacer las cosas esta vez nos valió madre y le dimos pero pero sí bueno volviendo al tema de lo que es todo esto en la en la cultura te vas a encontrar con muchas cosas buenas y malas ya sea en persona ya sea en este tipo de contenidos si eres creador de contenido o si consumes este contenido yo totalmente agradecido con la gente que los ha apoyado y seguido no de los creadores de contenido también con los que los ha apoyado y todo pero la gente de creadores de contenido creo que mucho de mi conocimiento que no no presumo que sea vasto mi conocimiento ni nada por el estilo pero el conocimiento que tengo la mayoría lo he obtenido a través de la gente de los creadores de contenidos ahí es donde me he dado cuenta cuáles son las variantes cuáles son muchas cosas tú me has ayudado pero muchas por en las líneas líneas que yo no conocía también las conocía a través de los creadores de contenido entonces es bueno es bueno al final de cuentas sí I mean yo yo nomás yo reconozco mucho hay unas líneas ahí como te dije el más o más no lo sabía no lo sabía yo hasta que me lo enseñaste tú y dije esta línea está bonita este pero yo nomás de mirando los mirando los juguetes mirando las figuras es lo que me 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 movió a mí para mirar más contenidos Raúl como habla ya lo dijimos una vez te vende la idea te puede vender una figura de un dólar hasta de 50 dólares porque te dice lo más bonito y es lo que me gusta porque como dijo una vez Ariel él cuando habla habla con pasión y te explica y yo soy y tiene mucho conocimiento yo soy bien informado también me gusta informarme de cosas yo leo libros me meto en las páginas me gusta hacer eso ya mirando otra persona haciendo eso no me siento pero tienes el conocimiento pero entonces Raúl tiene en su trabajo años de experiencia como locutor tiene fluidez de palabra ahí es donde dices ah bueno y ese es también otro tema mucha gente se atreve a criticar porque dice yo sé todo eso y yo lo puedo hacer una cosa es que lo sepamos hacer y nos sepamos grabar y otra cosa es que realmente tengas esa facilidad de palabras ahora yo no digo que yo la tengo porque a final de cuentas lo hacemos como una plática tú y yo pero yo me di cuenta que es bien difícil tratar de grabarte y estar grabando porque en la tienda tienes que de platicar o sea platicar tú solo contestarte tú solo pensar que lo que están viendo no 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 es muchísimo más profundo y mucho más difícil de lo que se ve y por eso ahí son los respetos pues la gente que está reconociendo y pues enseñándole también a la gente que no conoce muy bien por eso ellos hacen eso para explicarte lo que están mirando y aquí está y también se ponen bien contentos cuando miran una figura esta de pelos esta picosa esta cosa y pues está por eso yo no yo no miro el contenido de ellos nomás para andar atrás de ellos yo lo miro porque me gusta como como hacen los videos lo que lo que explican lo que claro siempre he dicho honor a quien honor merece ajá ¿qué es lo que más te gusta de esta cultura? o sea de pero de la cultura no necesariamente bueno sí pues la lo que me gusta más que viene siendo la cultura o la comunidad yo digo que muchas de las veces más más que la gente es honesta si a ellos no le gusta la figura o no le gusta la línea te lo dicen al chile sí sí y siempre va a haber como dijo como dijo Isaias siempre va a haber debate a mí y por eso porque a mí no me gusta que es un mundo de puros este que dice de mariposas y flores y todos están juntos y unidos va a haber sí va a haber diferencias ajá y la gente se pone a hablar de los monos y sí a veces hay unos que están de acuerdo y hay unos que se no no es que no esa figura está fea no esa no me gustó y por qué está tan cara ajá siempre va a haber diferencia y es lo que me gusta que mientras que haga eso el o sea a ti te gustan los pleitos que haya debate pero yo digo mientras que haya eso siempre va a haber como se dice la palabra este en español este siempre va a haber un razón para que la gente va a seguir coleccionando y queriendo saber a mí lo que me gusta del coleccionismo de la cultura ya me voy a poner más filosófico yo no sé si bueno lo que a mí me gusta más de de lo que es la cultura del coleccionismo es la preservación ok es decir que algo que fue en un tiempo juguete y fue literalmente para para ser rudo con él y tal vez destrozarlo los niños le daban de todo piedras y todo que alguien que nosotros como coleccionistas como coleccionistas nos demos el tiempo para para preservar ese tipo de de figuras de lo que sea es una la cultura del coleccionismo es literalmente preservar ya sea figuras de acción ya sea tarjetas pokémon ya sea tarjetas hasta piedras de todo bueno rocas sí lo que sea pero en cuestión del coleccionismo así de de juguetes lo que a mí me gusta de la cultura en general es pues sí ese es su 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 núcleo o sea el core que es la preservación o sea es el concepto la idea obviamente no es no soy el único no voy a decir que hay tengo un museo y algún día va a ser no porque pues hay muchos pero para mí es mi museo sí en cuestión de los vintes para mí es mi museo yo sé que nadie tiene exactamente las mismas figuras que yo tengo o sea es imposible que alguien tenga pueden tener las mismas líneas pero es imposible que tengan la misma cantidad en la misma condición es una huella digital para mí es mi museo y la preservación la idea de preservar estas figuras por años y por generaciones en lo que queda de mí creo que eso es lo más bonito de la cultura sí y también para decir que pues tú sabes que lo que tienes ahorita va a seguir adelante tratar de empujarlo para mí es creo que creo que también es el uno de los beneficios mucha gente también se queja de muchos canales que salen nuevos y demás yo no tanto porque digo a final de cuentas sea lo que sea que tú hagas si es con el coleccionismo es estamos tratando de expandir la cultura del coleccionismo que es de lo que estamos hablando entonces a final de cuentas es expandir la cultura es expandir la sí como lo que hacemos es darle promoción por eso te digo que mientras que hay un mercado y seguimos hablando de coleccionistas y de de este de los juguetes siempre va a haber razón para que sí para seguir con estas con estas líneas con estos juguetes estas figuras hermosas que pues tú sabes que no ya en hablas bien enamorado es que estoy enamorado por eso te digo que no mando no mando me mires a los ojos cuando dices cosas hermosas me quedo con las yaguas y camino exacto qué consejo le darías a alguien que yo sé que hay coleccionistas de toda la mayoría son gente ya experimentada pero por ejemplo sé de un amigo saludos a César no sé si él está empezando porque ya le he visto display tiene muy bonito display tiene por ahí este tiene buenas cosas tiene buenas cosas pero es que yo recién conozco que es coleccionista es bien es bien chistoso porque conocer a alguien del cual bueno lo conozco por el trabajo yo soy fotógrafo él es DJ muy bueno por cierto y nos hemos conocido por años y hemos trabajado por años él me explicó me dijo que yo no sabía que Ulises tenía un cuarto y me empecé a rir como no tantos años que lo conocí yo no sabía igual yo él tiene su colección no sabía yo que entonces es bien chistoso porque bueno cuando conoce un coleccionista nuevo lo conoces en una convención o en me contacto por Instagram o los contacto por Instagram sé que sé que es lo que nos une en eso es totalmente bizarro pero no sé si él está empezando o no pero si me ha hecho un par de preguntas oye estaría chido este ver tu display para ver si si me inspira en algo entonces le digo dale hermano o sea te puedo ayudar y ya empezó a ver el podcast saludos saludos a César si me estás viendo qué consejo tú darías a alguien o sea alguien que entra a esta cultura o que digo yo no hablo como si fuera muy viejo tengo tres años en esto pero pero hay gente que tiene un año medio año no pues como digo al último que persigue su corazón lo que le gusta ir a siempre va a haber en lo que lo que sea lo que no importa que te metes va a haber arriba y va a haber bajos so mientras que él está coleccionando lo que el nuevo vintage no importa abierto mock caja no caja lo que sea este si si él está si está a gusto comprando y sabiendo lo que está cobrando y le gusta y le pone una sonrisa en su cara a mí más último síguele no 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 pares de coleccionar si te gusta cualquier persona pero un consejo más bueno eso está padre es como para motivacional eso está bueno consejo tú vas a dar un consejo lo que yo diría ok a ver para mí es a la cultura no me estoy yendo porque ya hemos dado consejos si alguien va a empezar compra las figuras completas hace esto lo otro vamos hablando un poquito más en general en cuestión de lo que es la cultura yo creo que un consejo que yo no hago o que yo no hice sería ese lleva si vas empezando lleva una base de datos de tus cosas para mí sería un consejo si entras a esta cultura yo no voy a decir eso porque tampoco no lo voy a decir y no importa si es de juguetes para mí es si vas empezando si tienes poquito o crees que tienes mucho pero trata de hacer por lo menos en mi caso lo que yo quisiera hacer es por ejemplo de las cosas más caras creo que empezando pues que hace todo nada hay mucho hay mucho hay unas 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 aquí y allá pero casi casi no la mayoría es más pero bueno para mí sería si tienes poco si vas si vas empezando en esto tienes medio año un año no sé cuánto tengas algo que yo me arrepiento no haber hecho es no haber hecho una base de datos desde el inicio es más fácil y es más fácil actualizarla por más que te haya costado 5 dólares la figura 10 dólares puedes ir si ya la tienes escrita en un Excel a lo mejor después ya dices ok ya acabo a meter las de 5 dólares acabo a meter las de 20 acabo a meter las de 100 lo que sea no sabes a dónde te va a llevar el coleccionismo o después las divides entre esta es la línea de tortugas es lo que tengo de tortugas es lo que tengo como sea que tú quieras organizar pero para mí sería hagan una base de datos si tienen el tiempo y una cosa que siempre yo hablé contigo una vez cuando empezaste con G.I. Joe con las tortugas cuando recién los conocimos y hablamos de las tortugas ya sabíamos que esa línea es gigante o sea no yo no conozco ni una persona que tiene para decir todo tortugas todo todo entonces yo yo como y me quedo yo con eso también yo también colecciono igual yo no me voy por toda la línea yo me voy por lo que te gusta en esa línea porque si no ya si te fijas vas a andar como yo vas a andar bateando tratando de te metes no voy a decir dependiendo cómo está tu cantidad de dinero X cosa al último no quieres perder dinero a lo güey pero ya este asegúrate que te enfoques en lo que quieres antes de empezar a comprar enfócate lo que vas qué líneas a cuáles figuras en esa línea para que sepas quiero esto aquí esto esto ya con eso porque si no vas a mirar toda la línea que me metí ya para el día tarde claro o sea qué le qué le recomendarían a las personas para no abrumarse porque si son personas que comienzan a consumir contenido de varias de varios creadores de contenido cómo no abrumarse de todas las líneas posibles que hay y básicamente enfocarse en los que sí les gusta en vez de los que le parece bonito o cool cómo no abrumarse de todas las que hay es muy difícil porque ustedes al ver contenido se metieron en líneas porque lo vieron porque mencionaste mencionaste shark street sharks no musulmans ah musulmans tienes razón pero eso porque lo vio en mi línea en mi sí pero yo la mera verdad todo lo que yo lo que yo he visto en los contenidos yo ya lo sabía o ya por lo menos en cuestión de líneas de líneas yo no yo sí hubo líneas que no conocía yo cuando empecé a coleccionar no sabía de videos de youtube yo empecé a buscar por así en ebay sin saber buscando por nombres de los shows por ejemplo puse silver hawks puse tortugas ninja puse brave star sin saber cuál es la cantidad o sea empecé muy muy verde muy verde muy novato la gente los creadores de contenido o sea empezar a ver videos de youtube eso me ayudó mucho a aprender de esas líneas después fue mi acabose porque también a partir de ahí me abrió una ventana a nuevas líneas que no conocía y que ahora colecciono que me gustan mucho lo cual estoy muy agradecido pero sí creo que es un poco abrumador trataría de decirles no te quieras comer el mundo en un día es que es bien difícil porque son consejos que a mí me dieron y no escuché te lo puedo decir te voy a repetir lo que a mí me dijeron pero que yo lo escuché o sea es dale tranquilo o sea si salen por más por ejemplo yo aprendí esto a la mala con tortugas ninja yo sí yo la verdad y por eso ese fue ese es el coraje yo creo que de mucha gente que le comentaba a Raúl el pelón de ahora todo es un grial todo es un grial entiendo eso porque yo en su momento me dejé ir ya sea porque pues yo compré mucho de las tortugas en One Nut y entonces muchas gracias oh este es dificilísimo de conseguir y esto es no sé qué y entonces yo les creía y aunque no lo compraba iba y buscaba pero ya escuché oh esto es bien difícil ok y difícil de conseguir en tortugas ninja difícil difícil con esta o sea difícil o sea cinco así que tú digas no vas a vas a esperarte a que salgan y vas a esperarte meses para que salgan se me hace que en esta mano me son todo lo demás ay los santos y yo tienes plata va a salir ahora es lo que te dice difícil de comprar es una cosa sí porque después entendí de encontrarlos una cosa para comprar difícil de encargar el dinero es lo que sí no pero de encontrar no es difícil ahí están están caras pero ahí están se puede negociar lo que tú quieres pero ahí están y entonces yo si me aboracé si me fui con muchos de que no no es difícil es difícil y la compraba porque de aquí a que vuelva a salir imagínate imagínate que la primer figura que compré así como cara fue el hotspot graduado yo decía no es que después de que imagínate que vuelva a salir un hotspot o sea en tarjeta estaba graduado pero yo creía que era un porque lo que te hacen creer ya sea los vendedores los creadores de contenido ahí entiendo a la gente cuando se queja de que no pues es que ahora todo es genial yo lo experimenté para mí otro consejo sería dar el calmado si salen las cosas ahora ya después entendí que hay figuras y hay piezas pero te va a llevar o sea si está ahí no la compres como a ver o sea si entra una figura nueva a tu radar a tu conocimiento no compres la primera que veas me ha pasado si y no porque a veces si puede ser la compro porque no la encuentro en ningún otro lado y es la única que está no yo digo porque si puede ser una un buen un buen puede ser pero todas han salido puede ser bueno no 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 nomás estoy diciendo porque es difícil de encontrar yo estoy hablando también a lo mejor es un buena buena oferta que le están dando y pues yo por eso digo pues no sé no estoy pero si casi siempre el 90% si este está dando buena oferta quiere decir que el siguiente también te va a dar una buena oferta o sea es muy difícil que que en la primera o sea la primera figura ahora estamos hablando yo estoy hablando de cuando tienes en registro una figura nueva imagínate tú no conoces muscle mods te los presento y de pronto te la quiero vender la primera en 2000 dólares es mega rarísima y tú te vas a youtube en ese tiempo en youtube en ebay en ese tiempo en ebay no había figuras y tú dices oh no y no vuelve a salir más cara pero no y de pronto salió otra y salió otra y salió otra lo que yo digo si entra una figura a tu radar lo que es que sea una figura nueva porque si especialmente hablando de lo vintage entra una figura a tu radar a tu conocimiento en tu espectro no compres la primera que veas para mí es déjala que se venga o déjala ahí déjala que esté sentada a ver cuánto tiempo se tarda en vender si no se tarda en vender ah o sea está puesta está sobre sobreprecio porque si no se hubiera vendido rápido esa es otra si tú de pronto vas tienes una figura nueva y de pronto te pone scratch y la encuentras inmediatamente porque no la han comprado qué casualidad que tú llegaste el día que la acaban de publicar y está súper barato o sea no va a pasar bueno pero también también puedes decir porque es lo que hablamos ahorita también el precio o sea yo voy a decir la mayoría no están ahí disponibles de gastar cinco mil dólares cuatro mil dólares yo sé pero inclusive figuras de 30 dólares hay figuras hay figuras en ebay de 30 dólares y no se venden y después dices ah no pero entonces dejo yo ahí está bueno a veces porque no se vendió en 30 dólares porque no se venden a veces yo pienso que no se venden porque como son más comunes hay muchos de escoger por eso pero pone que la más barata sea en 30 dólares porque no se vende la más barata eso es a lo que voy cuando no tienes el conocimiento de esa figura nueva para ti para tu gusto tú estás hablando como que si ya sabes de la figura porque tú ya conoces no imagínate que de pronto tú no conocías las Apolo y de pronto las Apolo son nuevas son muy caras que te costarán una completa son unos 40 dólares 50 dólares 30 dólares que te gusta una Apolo completa una Apolo completa cuánto te ahorita ahorita yo digo como unos suelto suelto como unos unos 150 por ahí 150 cada una ok pero tú ves una y no sabes esa es tu referencia y de pronto ponle que ahorita yo abra ebay y encuentre una en 100 completa espérame Carlos dijo que en 150 imagínate que alguien está escuchando ahorita esto y diga espérame existen las tortugas ninja Apolo o no sabía o Carlos dijo 150 hay una en 100 completa déjala compro eso es lo que me pasaba a mí ok entonces la compraba luego luego y luego espérame y luego de pronto salió otra en 80 puta madre si te explico o sea es porque está ahí en 100 dólares o sea si entra una figura nueva a tu radar a tu conocimiento a lo que yo digo es no compres la primera que veas así tú hay escuchado que es barato es que si yo lo estaba mirando como si ya reconoces ok no mi consejo es si no conoces de una figura investiga primero yo digo que investiga deja ver si se vende si se vendió si se vendió o se aceptó una mejor oferta como vas a ver cuánto aceptó vamos a esperar que salga una en subasta y si está en una subasta fíjate a ver hasta dónde se va no apuestes no seas tú el que coopera en que suba ese precio todavía a menos que seas bien desesperado como yo estoy dando consejos que yo no pude pero ya los puedes dar porque ya reconoces porque ahora reconozco los errores que hice claro entonces para mí es si entra una subasta deja ver cuánto se va y si se va barata ese precio lo puedo usar con otro vendedor miren lo que se fue esto es el valor o sea así me explico pues también puede ir se vendió más lo que yo pensé y el vendedor va a decir pero es lo que sea pero pero entonces no compras ni la primera ni la segunda espérate o sea mira me pasó hay unas de Gato Samurai y estaba buscando la figura número 3 están enumeradas es este el guido y y fíjate no aposté en esta última y se fue súper barata pero en la primera yo sé una figura de unos 200 dólares para mí y la primera se fue hasta 400 no como a 600 dólares casi no o sea no sale muy seguido pero sí sale o sea tampoco así como que ajá y espérame se fue carísima en en Yahoo de Japón 600 es demasiado pero ¿qué pasaba? había dos güeyes que la querían y esos dos güeyes la subieron ¿qué pasa? en la segunda se fue hasta 400 ¿por qué? porque uno de los dos que ya la quería agarró la tamanzana ya se fue con la boca entonces el segundo se quedó con el con el segundo y el tercero entonces ellos se pusieron y llegaron a 400 la tercera que salió ¿sabes cuánto fue esta última? 88 dólares y ahí yo me quedé dormido no aposté o sea le hubiera metido unos 150 o los 200 que yo creía que valía ajá entonces la primera se fue en 600 la misma figura se fue en 600 la segunda en 400 y esto se fue en 88 entonces me ha pasado que me he ido de narices porque me entró en la información porque vi un video en redes sociales porque este es un santogrial y lo ves en la tienda que él puso ahí costaba tanto entonces tú lo ves en ebay te vas con la finta y resulta ser que es pues no que sale más barato es es difícil si eres como yo de desesperado pero si no otro de mis consejos sería no seas desesperado llévatela calmado o sea no si entra una figura nueva en tu conocimiento en tu radar no compres la primera investiga un poquito investiga especialmente no preguntes nomás por precios es el mercado vintage cambia el mercado de puras vintage cambia constantemente a veces ni siquiera tienen que pasar un año a veces por temporadas ¿por qué? porque especialmente aquí en Estados Unidos llega el income tax el retorno de los impuestos y a veces muchos se van para arriba se despegan los precios es lo que esperamos nosotros hay veces que que se viene enero, febrero que es donde todo el mundo después de las posadas y ahí ahí no a veces en julio a veces dicen que agosto que es como que otra temporada baja dicen no vendas muchos vendedores dicen no vendas aquí y los compradores los que los que los vendedores que llegan a poner cosas que empiezan a dólar es tiempo de comprar o sea hay ni siquiera tienes que esperarte dos, tres años es una temporada buena una temporada mala sube y baja a mí siempre va a ser el mercado a mí así es la paciencia el nombre del juego en el coleccionismo es la paciencia ese sería otro de mis y es lo que yo te dije pero nunca pude nunca pude ya me está calmada y pues soy soy desesperado pero bueno creo que ahí están un poquito quisimos hablar un poquito de la cultura realmente el podcast se trata de la cultura del coleccionismo pero creo que aquí queríamos hablar un poquito tanto de lo que hacemos de lo que hacemos de lo que experimentamos y también como vivimos la creación de contenido en esta cultura que tanto afecta y por ahí entre experiencias personales y más tal vez no sé si sea consejo o sea una experiencia así tómenlo como venga yo no no soy quien para andar dando consejos pero yo creo que mi experiencia hubiera cambiado y puede ayudar la gente yo hubiera cambiado ese tipo de cosas o sea y eso es también para ayudar a la gente ellos pueden agarrar palabras lo que dices tú lo que dice yo hasta lo que dice Isaías a veces uno que ni reconoce de coleccionista Isaías que es uno de ellos también ya tiene ya pregunta cosas que también a mí son buenas son interesantes ajá si no este Carlos aquí presente tiene mucho conocimiento pueden hacerle caso en las cosas que diga nada más el episodio pasado no le hagan caso el episodio pasado no le hagan caso pues uno se hagan caso ahí sí quien te hizo craca craca también ya afuera de cámara ya me te digo que yo creo que Isaías se va a hacer de carreras de carros ya también porque ya entendió un poquito él se ha vio de donde yo por favor mira yo iba a decir que uno de los consejos también era conseguir irte un Carlos pero a ti no te funcionó tenías a Carlos y te dijo que la llevaras calmada ok el consejo es consíganse un Carlos y háganle caso ese es el problema sí sí el problema fue que nunca le hice caso no pues como te digo ahí tienes a Raúl mira su podcast es muy difícil aprender zapato ajeno sombrero ajeno no sé cómo va el dicho es difícil aprender en los pasos de alguien más eso uno tiene que experimentarlo lamentablemente por eso yo cuento mi experiencia y espero que si le sirve de algo súper bien sí Carlos o sea es bueno tener también un mentor es bueno aunque muchas cosas no le he hecho caso créanme lo que me ha salvado de muchas Carlos y lo cual se lo agradezco aquí lo he hecho ya público ya lo he dicho antes no es nuevo este sí me ha salvado aquí sé que iba a comprar un show un warrior un triceratone mira que no sé qué está bien barato me dice eso tiene armadura pintada yo a la madre no había visto o sea cosas bien básicas sí me ha ayudado mucho o sea está esa es otra no tengan miedo de preguntar o sea a veces que la soberbia uno quiere saber todo pero no la soberbia nunca es buena especialmente aquí porque porque no sabemos todo ni yo sé todo ni Carlos sé todo ni el pelón nadie sabemos todo entonces mientras más puedas preguntar y ahora sé que me ha preguntado y yo sí les digo si sé yo les comparto si no no sé carnal para qué te voy a para qué te voy a hundir más si no sé pero pero sí sí es bueno fíjate y ahí él tiene buen consejo consíganse un Carlos un mentor pero háganle caso no sé como yo de todo de todo de adicción de todo no tampoco no 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 si les dicen que se droguen no 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 le hagan está bueno raza pues este ahí le vamos a parar muchas gracias a todos los que los que hasta ahorita nos acompañaron muchas gracias muchas gracias si les gustó si no si qué es lo que a ustedes les gusta más de la de la comunidad y pues ahí dejen su like hombre de la cultura de todo suscríbanse banda ahorita ya nos atoramos ahí en un número a lo mejor los están viendo y no están suscritos hombre suscríbanse saludos saludos a toda la raza estamos platicando y muchas gracias Carlos muchas gracias a ellas gracias hasta luego señor hasta luego chau